La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Aquí estoy, Presidente, para darte un mensaje, estamos contigo. Sigue adelante en el cuidado de tu salud. Eso es muy importante, la atención que debes tener. Nosotros estamos contigo, todo el pueblo de Venezuela está contigo, en oración contigo también y para adelante, comandante. Desde el Comité de Tierra Urbana, desde el Movimiento de Pobladores, seguimos en la lucha organizacional. La lucha es dura, pero ahí estamos, haciéndola. Y como poder popular, esa es una de las tareas que debemos fortalecer y seguir trabajando para hacer la revisión y la rectificación de todos los aspectos que de alguna manera está obstruyendo la base, pero que es parte del mismo proceso social que debemos ir corrigiendo. El trabajo arduo es en el colectivo social que se asuma con más fortaleza el poder popular, porque ahí es donde está la clave de nuestro proceso revolucionario. El poder popular es el que va a echar para adelante todo el país. Es el poder popular el que va a decir cuáles son sus necesidades y cuáles son los proyectos que deben asumirse para que precisamente se solucionen esos problemas. Te queremos mucho, te amamos y vas a estar cada día en nuestras oraciones para que estés bien y en ningún momento decaigamos, más bien nos fortalezcamos y que nosotros como pueblo asumamos ese deber de asumir el poder popular como debe ser. ¡Gracias!